...de Rosario va a ser totalmente reformulada, porque vienen ninjas de distintos puntos del país para enseñar la cultura oriental. Parece increíble, pero es verdad. Cuatro maestros ninjas llegaron a Rosario para enseñarle a la policía los secretos de las artes marciales. Son técnicas y puntos de vista que tenemos nosotros que vamos a tratar de pasar a estos grupos para que vean un punto de vista más para poder defenderse. Y que haya al menos riesgo, tanto para el agresor como para el agredido. Primero entrenarán a efectivos del comando radioeléctrico. Serán clases de defensa contra armas blancas y armas de fuego. ¿Es usual que la policía de algún lugar se entrene con gente de ninjas? No, al contrario. O sea, lo que es en el mundo, casi todas las fuerzas que están entrenando en Busingan, van gente a darle cursos especiales a ellos. Acá en Argentina, recién ahora, se está empezando a dar un poquito de la importancia que tiene esta. En el mundo, bueno, es conocido porque compañeros míos entrenaron en lo que es la CIA, gente del FBI, el SAS, el BOE, en España, el Concentral Operaciones. Y distintos grupos así de avanzada y de listo. Será una prueba piloto. Si resulta, las clases podrían extenderse a otras fuerzas de seguridad. Bueno, la cultura oriental también se lleva entonces a la policía. Gracias. 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 Gracias.